Clap, clap, para tumbar el clap, 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 lo mueve al ritmo de clap ¿Dónde vas si son las once? Es que, es que, ese culo quiere once, 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 once Fuma, 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 nunca tose, yeah, yeah Todo el barrio la conoce y le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala, la imita, no la igualan Peligosa como bala, sueña con los billetes Ningún bobo le mete, muñequita de todo, pero de nadie juguete Los mueve al ritmo del clap, 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 para tumbar el clap Anda soltera con otro shawty que pide más botella La noche es corta y quiero berria contra la pared, eh, eh Por olvidarse, eh, eh, para hacerle saber, eh Le echamos al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé, eh Ya no me molestes, eh Close my bell remote, clap, 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 para tumbar el clap, 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 clap Close my bell remote, clap, 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 para tumbar el clap, 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 clap I'm a boss bitch, perracito, show me some respect All my bitches están caras, más pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del west Aquí nadie, what's up, what's up, this is real shit Anda soltera con otro shawty que pide más botella La noche es corta y quiero berria contra la pared, eh, eh, por olvidarse de, eh, para hacerle saber, eh Le dígame a whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé, eh, ya no me molestes, eh Close my bell remote, clap, 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 para tumbar el clap, 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 clap Close my bell remote, clap, 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 para tumbar el clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del West Aquí nadie was a wasa, this is real shit La noche corta y quiere berria contra la pared Por olvidarse de, para hacerle saber Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del West Aquí nadie was a wasa, this is real shit La noche corta y quiere berria contra la pared Por olvidarse de, para hacerle saber Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del West Aquí nadie was a wasa, this is real shit Go pick up, rochari, que pide una botella La noche corta y quiere berria contra la pared Por olvidarse de, para hacerle saber Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del West Aquí nadie was a wasa, this is real shit Go pick up, eso ya lo que quieras Quiero quedarse dentro del party Que traigan Rose, que traigan Mari Anda soltera, con control shawty Que pide una botella Anda soltera, con control shawty Que pide una botella La noche corta y quiere berria contra la pared Por olvidarse de, eh, para hacerle saber Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están cara, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del West Aquí nadie was a wasa, this is real shit Go pick up, eso ya lo que quieras Quiero quedarse dentro del party Que pide una botella La noche corta y quiere berria contra la pared Por olvidarse de, eh, para hacerle saber Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están cara, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del West Aquí nadie was a wasa, this is real shit La noche corta y quiere berria contra la pared Por olvidarse de, eh, para hacerle saber Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, 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 clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están cara, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, todo grasa del West Aquí nadie was a wasa, this is real shit Que piensa dentro del party, que traigan roses, que traigan maris Anda soltera, con control shawty, que piden más botella Anda soltera, con control shawty, que piden más botella La noche corta y quiere berria contra la pared, eh, eh Por olvidarse de, eh, para hacerle saber, eh Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molete, eh Globo en Bel Rimote, clap, 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 clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, 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 clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están cara, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa, wasa, this is real shit ¿Qué piensa botella? Anda soltera, con control shawty, que piden más botella La noche corta y quiere berria contra la pared, eh, eh Por olvidarse de, eh, para hacerle saber, eh Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me moleste, eh Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap Globo en Bel Rimote, clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap I'm a boss bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están cara, my pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa, wasa, this is real shit Copi Clap, clap, clap Para tumbare, clap, 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 clap ¿Más botella? Quiere quedarse dentro del party Que traigan Rose, que traigan Mary Anda soltera, con control shawty ¿Qué piensa botella? Anda soltera, con control shawty ¿Qué piensa botella? Conce, conce, conce La noche es corta y quiere berria contra la pared Eh, eh, por olvidarse de, eh, para hacerle saber Eh, le llamo a whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté, eh Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches es tan cara, ma pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasada en West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copy God, it's a jet ¿Qué trae a Mari? Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide una botella? Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide una botella? La noche es corta y quiere berria contra la pared Eh, 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 por olvidarse de, eh, por hacerle saber, eh Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté, eh Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, ma' pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasada en West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copy God, eso ya lo hiciera, con control shawty ¿Qué pide una botella? La noche es corta y quiere berria contra la pared Eh, 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 por olvidarse de, eh, por hacerle saber, eh Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté, eh Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, ma' pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasada en West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copy God, eso ya lo hice hace meses Te buscaste una que intenta, pero no se me pide una botella La noche es corta y quiere berria contra la pared Eh, eh, por olvidarse de, eh, para hacerle saber, eh Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté, eh Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, ma' pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasada en West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copy God, eso ya lo hice hace meses Dentro del party, que traigan Rose, que traigan Mari Anda soltera, control shawty, que pide una botella Anda soltera, control shawty, que pide una botella La noche es corta y quiere berria contra la pared Eh, 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 por olvidarse de, eh, para hacerle saber, eh Le llamo al whatsapp, le dice papi, ya no soy tu bebé, eh, ya no me molesté, eh Love my belt, me move the clap, 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 clap Parate un barrio, clap, 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 clap Love my belt, me move the clap, clap, clap Parate un barrio, clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, ma' pussy es gourmet Tu basura no amenace, to' grasada en West Aquí nadie wasa, wasa, this is real shit La noche es corta y quiere berrea contra la pared Por olvidarse de, eh, parecen de saber Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté, eh Globo en Belémote, clap, clap, clap Para tumbar el club, clap, 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 clap Globo en Belémote, clap, clap, clap Para tumbar el club, clap, clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches de tan cara me pusie gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copycat, eso ya lo hice hace meses Te buscaste una que intenta, pero no se me parece La llamé para enseñarle lo que pide una botella La noche es corta y quiere berrea contra la pared Por olvidarse de, eh, parecen de saber Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté, eh La noche es corta y quiere berrea contra la pared I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches de tan cara me pusie gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa wasa wasa, this is real shit Copycat, eso ya lo hará con control shot Y que pide una botella La noche es corta y quiere berrea contra la pared Por olvidarse de, eh, parecen de saber Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté, eh Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches de tan cara me pusie gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copycat, amari, anda soltera, con control shot Y que pide una botella Anda soltera, con control shot Y que pide una botella La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh, por olvidarse de, eh, para hacerle saber Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Ya no me molesté, eh Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches de tan cara me pusie gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa wasa wasa, this is real shit Copycat, amari, anda soltera, con control shot La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh, por olvidarse de, eh, para hacerle saber Eh, le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté, eh Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches de tan cara me pusie gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copycat, is here La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, 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 por olvidarse de, eh, para hacerle saber Eh, eh, le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, eh, ya no me molesté, eh Close my bell remote Clap, clap, clap Clap, 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 clap Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches de tan cara me pusie gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit ¿Y qué piensan más botella? La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh, por olvidarse de, eh, para hacerle saber, eh Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, eh, ya no me molesté, eh Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Close it, close it Close it I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches de tan cara me pusie gourmet Tu basura no amenace, to' grasas del West Aquí nadie wasa wasa, this is real shit Copycat Eso ya lo hice asentí ¿Qué piensan más botella? Andas soltera con control shotty ¿Qué piensan más botella? Close it, close it La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh, eh Por olvidarse de Eh, eh Por hacerle saber Eh, eh Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, eh Ya no me molesté, eh Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Close my bell remote Close my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Clap, clap, clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras Más pussy es gourmet Tu basura no amenace Estos grasas del West Aquí nadie What's up, what's up? This is real shit Copycat, roll shotty ¿Qué piensan más botella? Yeah, 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 yeah La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh Por olvidarse de Eh, eh Para hacerle saber, eh Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, eh Ya no me molesté, eh Close my bell remote, clap Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap Love my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, ma pussy es gourmet Tu basura no amenace tu grasas del West Aquí nadie What's up, what's up? What's up? This is real shit La noche es corta y quiere berrea contra la pared Eh, eh Por olvidarse de Eh, eh Para hacerle saber, eh Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté, eh Close my bell remote, clap, clap, clap Clap, para tumbar de Clap, 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 clap Love my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar de Clap, 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 clap I'm a boss, bitch, perra, así que show me some respect All my bitches están caras, ma pussy es gourmet Tu basura no amenace tu grasas del West Aquí nadie What's up, what's up? This is real shit Copycat Eso ya lo hice hace meses